Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en ver te quiero. El famoso actor Bar Arduk inició el proceso de tratamiento en Estados Unidos, donde lo solicitó por problemas de salud. A pesar de haber recibido tratamiento en Turquía, Baris Arduk, que tuvo que ir a Estados Unidos después de que su estado se complicara, está siendo examinado aquí por médicos especializados. Aunque en un primer momento sus médicos le comunicaron que su estado era grave, Bar mantuvo la moral alta y comenzó el proceso de tratamiento lleno de esperanza. Expresando su confianza en sus médicos antes de empezar el tratamiento, Bar compartió sus sentimientos con las palabras, confío en vosotros, me haréis caminar. Estas sinceras declaraciones de Bar Arduk fueron un mensaje esperanzador tanto para sus médicos como para sus fans. El viaje de Bar Arduk a Estados Unidos para recibir tratamiento es seguido con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. Sus días difíciles y las dolencias físicas debidas a sus problemas de salud le habían obligado. Sin embargo, Bar dio un paso decisivo para superar este proceso con su postura firme y su actitud positiva. Sus médicos en Estados Unidos realizaron un examen exhaustivo del estado de Bar. Tras las pruebas iniciales, se determinó que el jugador necesitaba más atención médica. El proceso de tratamiento será largo y difícil, pero sus médicos han iniciado el plan de tratamiento con palabras de esperanza para Bar. Bar Arduk expresó sinceramente su confianza en sus médicos en Estados Unidos antes del inicio del proceso de tratamiento. Con las palabras, confío en vosotros, me haréis funcionar, el famoso actor dio moral a sus médicos y reforzó en sí mismo su creencia en este difícil proceso. Estas declaraciones de Bar revelan su enfoque positivo del tratamiento, al tiempo que demuestran que está decidido a superar el proceso con su firme voluntad. Estas declaraciones de Bar Arduk indican que ha establecido un fuerte vínculo con sus médicos. Los médicos también consideran esta actitud positiva de Bar como una ventaja importante. Especialmente se sabe que la motivación tiene un gran efecto en los procesos de tratamiento, y la actitud de Bar significa que puede responder positivamente al tratamiento. El estado de salud de Bar Arduk sigue siendo grave. Las pruebas y exámenes realizados tras ir a América determinaron los detalles del proceso de tratamiento. Los médicos dieron prioridad a las dificultades experimentadas por el actor, especialmente en la movilidad. El plan de tratamiento incluye varias intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de rehabilitación posterior. Según la información facilitada por los médicos, se detectaron daños nerviosos en algunas partes del cuerpo de Bar. Esto limitaba gravemente su movilidad. El proceso de tratamiento se planificó para reparar este daño nervioso y ayudar a Bar a recuperar su salud anterior. Sin embargo, los médicos hicieron hincapié en que este proceso debía ser largo y cuidadosamente gestionado. Con el inicio del proceso de tratamiento, sus médicos hicieron sus primeras declaraciones. Afirmando que la actitud positiva de Bar Arduk contribuirá en gran medida al tratamiento, los médicos declararon que su corta edad y su estado general de salud serán una ventaja en este proceso. Sin embargo, afirmando que se debe tener cuidado en cada etapa del tratamiento, los médicos dijeron que Bar debe permanecer paciente y fuerte. Estas declaraciones de sus médicos revelaron la gravedad del estado de salud de Bar. No obstante, la probabilidad de que el proceso de tratamiento tenga éxito es bastante alta gracias a la pericia de los médicos y a la firme voluntad de Bar. Bar Arduk, que se espera que supere este difícil proceso con el apoyo de sus fans, comenzó a aplicar el plan de tratamiento dado por sus médicos en primer lugar. La esposa de Bar Arduk, Guxi Ozai, estuvo al lado de su marido durante todo el proceso de tratamiento. Guxi hizo una declaración en su cuenta de las redes sociales antes de que Bar comenzara el tratamiento. Bar es muy fuerte y decidido en este proceso. Confiamos plenamente en nuestros médicos. No tengo ninguna duda de que lo superaremos juntos, con sus palabras expresó su apoyo a Bar. Este apoyo de Guxi Ozai ayudó a Bar a mantener la moral alta. Tener a su esposa a su lado también ayudó a Bar a mantenerse psicológicamente fuerte. La devoción mutua de la pareja en este proceso demostró su resistencia a pesar de todas las dificultades. Sus fans también compartieron mensajes en las redes sociales afirmando que estaban con la pareja. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo. Adiós.